¡Aleluya! Yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder Nada de amor Yo quiero más poder Todo el día más Yo siento la mano de Dios, yo siento la mano de Dios ¡Vamos a ti, me haces la gloria del Señor! ¡Vadá de amor! Yo siento la mano de Dios, yo siento la mano de Dios Y aunque en tu amor de Dios Y el Ideal es su Poder Y el Ideal es su Poder Y el Ideal es su Poder Si en la vida hay desplazos, como ayer me desplazos, que en la vida hay desplazos, que en la vida hay desplazos. Señor, Señor. Queremos ser, ayúdame, ayúdame. Queremos ser, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Señor. Señor, Señor. Ayúdame, ayúdame, ayúdame... Ayúdame, ayúdame No se entorbe tu corazón No se entorbe tu corazón No se entorbe tu corazón Porque Cristo viene allá No se entorbe tu corazón 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 La reacción del Padre, de Amigo en el Espíritu Santo de Dios Ahí está, ahí está la mano de Dios Ahí está, ahí está, ahí está El fuego que quema, el fuego que malquicia El fuego que quema, el fuego de Dios El fuego de Dios, el fuego de Dios Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está El fuego de Dios, eso, 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 eso Recibelo ¡Escíbete! ¡Más, más, más! ¡Fuego de Dios! ¡Fuego de Dios! ¡Alma belleza! ¡Llíredo las palabras! ¡Llíredo más! ¡Llíredo más! ¡Llíredo más! ¡Escíbete! 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 en ese juego que fue en el dios oír masá sállale así sállale así sállale así habla con dios habla con dios hay sanidad ahí está ahí está se está moviendo se está moviendo va bajando va bajando va bajando la espiritual está tocando está tocando está liberando está tocando heridos espirituales sállale así canta alabas alabas el dios en el cielo el camino nos sentimos en el juego del inclinado en el cielo sin el cielo en el cielo en el cielo en el cielo con la persona en el cielo en el cielo sin el cielo está en el cielo y es la mano de Dios ¡Aleluya! ¡Está llenando, está llenando, está llenando! ¡Está bautizando, el Espíritu salió! ¡Está llenando, está llenando, está llenando! ¡Espatólo, no dio el cielo! ¡Acaríciano! ¡Dios, que me habla contigo! ¡Aleluya! ¡Habla con Él, habla con Él! ¡Hablemos con Dios, hablemos con Dios! Esta es la mano de Dios ¡Esta la mano de Dios! ¡Llamelo hermana! 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 Poder de Dios que quiera mi vida Está quemando, está quemando, está quemando Es la mano de Dios Y así que no quiero, yo no quiero Y así que no quiero, yo no quiero Nadie voy a estar, nadie voy a estar Ahí está llenando, ahí está llenando Y así que está llenando mi vida Y así que no quiero, siéntalo Y así que no quiero, siéntalo Y así que no quiero, siéntalo Siéntalo, siéntalo Siéntalo, siéntalo Siéntalo Si me da Si me da Abre el corazón Abre las puertas Y así que no quiero, siéntalo Y él puede morar sobre tu vida Y así que no quiero, siéntalo 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!